Hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un día súper excelente que lo estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy por fin les traigo la receta que tanto me han pedido sobre cómo hago para tener mi cabello largo y sano chicas saludable a mí me encanta el cabello largo y por mucho tiempo he usado una cosa y otra y otra hasta que descubrí este remedio casero que es súper práctico fácil económico y natural chicas porque recuerden que no solamente es tener el cabello súper largo sino también sano sino que caso tiene tener una melena larga que esté toda abierta de puntas con nuestro pajo pues no hay que cuidarla así que aquí les traigo los ingredientes para que consigan una melena larga rápido porque te va a acelerar el crecimiento del cabello en menos de tres meses ustedes van a notar bastante diferencias los ingredientes que vamos a necesitar son súper fáciles de adquirir económicos 100% naturales al menos los principales y bueno vamos a comenzar con el aceite de oliva extra virgen que este no nos debe hacer falta en casa chicas es súper bueno y saludable para cocinar me encanta este trae 250 mililitros lo conseguí en walmart por 99 pesito lo pueden conseguir en walmart en soriana farmacias guadalajara y bueno por acá antes de que se me olvide si no tienen aceite de oliva extra virgen o no está a su alcance no lo pueden conseguir en su país pueden sustituirlo por aceite de coco o aceite de almendras cualquiera de esos tres nos va a servir este no lo pueden sustituir que es el aceitito de romero en caso de que no puedan conseguir el aceitito de romero pueden utilizar el romero seco la plantita este yo lo conseguí en una tienda naturista y me costó 60 pesitos aproximadamente 3 dólares pero le repito si compran la bolsita de romero seco es lo mismo nos va a dar el mismo efecto también vamos a necesitar estas pastillas chicas que son súper recomendables para la piel nos ayudan muchísimo ahora las vamos a utilizar en nuestro cabellito y bueno son pastillas de vitamina de cápsulas estas las compré en farmacia guadalajara pero la verdad no recuerdo el precio champú de nuestra preferencia el que ustedes quieran el que ustedes utilicen el que mejor les caiga su cabellito vamos a necesitar un frasquito de vidrio una cuchara y un gorrito esta gorrita nos va a ayudar a dar calor y bueno vamos a comenzar para nuestra mezcla vamos a necesitar dos cucharaditas de aceite de romero el aceite de romero chicas es conocido porque tiene múltiples beneficios para nuestra salud pero uno de los más conocidos es que nos ayuda a el crecimiento del cabello y también a su vez a fortalecerlo no sólo te va a ayudar a que crezca el cabello también te va a ayudar a eliminar la caspa es un aceite que está sumamente líquido ya por aquí lo ando tirando un poquito y vamos a utilizar también el aceite extra virgen de olivo como les comenté al principio si tienen aceite de coco pueden utilizar el de coco o también el de almendras los pueden sustituir este solamente nos va a ayudar porque el aceite de romero es muy fuerte no lo podemos poner solo porque nos traería más mal que beneficios chicas se nos pondría nuestro cuero cabelludo rojo también vamos a poner dos cucharaditas va a ser a partes iguales el aceite de oliva nos va a ayudar a hidratar nuestro cabello a ponerlo saludable y esta va a ser nuestra mezcla miren vamos a batirlo bien que quede perfectamente chicas ya tenemos por aquí nuestra mascarilla preparada pero para que nuestro cabello tenga un crecimiento más acelerado vamos a utilizar nuestro champú de uso diario pero chicas añadiendo le el secreto que va a ser este aceite milagroso que es el aceite de romero le vamos a poner dos cucharaditas yo el champú que les estoy mostrando es una presentación de un litro pero si ustedes tienen presentación de 400 mililitros que es el más común solamente le van a añadir una una cucharadita bien copeteada de aceite de romero que es el que nos va a ayudar a acelerar el crecimiento de nuestro cabellito y también chicas le vamos a añadir 5 capsulitas de vitamina e para que la vitamina e la vitamina e nos va a aportar múltiples beneficios ustedes saben que es conocida porque ayuda muchísimo a la piel estas son ingeribles las puedes consumir pero esta vez las vamos a usar tópicamente y nos va a ayudar a que nuestro cuero cabelludo esté súper saludable le va a aportar toda esa vitamina mágica que tiene vamos a comenzar con la aplicación de la mascarilla chicas previamente les comento comprense un gorrito estos los venden en la farmacia me costó 16 pesos y lo puedes lavar pero también le sirven algunos de plástico que cuestan 34 pesitos nada más es para que nos dé un poquito de calor habla los folículos pilosos y bueno haga que nuestro tratamiento entre a profundidad lo que vamos a hacer chicas es hacer partiditos en toda nuestra cabeza y vamos a aplicar nuestra mezcla con una brochita o si lo quieren hacer ustedes con el dedito como ustedes lo prefieran vamos a ir aplicando y vamos a ir dando masajito masajito por toda nuestra cabeza así poquito a poquito para que entre todos nuestros aceites el masaje es para la irrigación sanguínea chicas de hecho este tratamiento yo se lo recomiendo para que lo hagan dos veces por semana y el champú lo van a estar utilizando diario este tratamiento chicas lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos después de que pasen los 20 minutos ustedes se van a lavar su cabello con su champú normal se van a poner su acondicionador y todo normal van a sentir súper suave el cabello yo lo hago siempre así poniendo en la raíz dando un suave masajito y ya lo que me queda de la mezcla lo pongo de medios a puntas porque acuérdense que también estamos utilizando el aceite de oliva y el aceite de oliva también nos va a ayudar a cerrar puntas nos va a fortalecer también nuestro cabello todo aquello que tenemos maltratado también nos va a ayudar con la resequedad este tratamiento también chicas les va a dar mucho beneficio a la caspa por el aceite de oliva no chicas el aceite de romero es el que nos va no se les vaya chicas a ocurrir por nada del mundo utilizar solamente el aceite de romero ese aceite se tiene que combinar es por eso que estamos utilizando en combinación con el aceite de oliva ya les comenté al inicio que lo pueden utilizar con el aceite de coco o con aceite de almendras el aceite de coco también es excelente como mascarilla pruébenlo les va a encantar después les voy a hacer otra receta que yo hago para las puntas abiertas y queda perfecto y es con aceite de coco así lo vamos a hacer ahora vamos a hacerlo acá por detrás que es un poquito más tedioso si tienen alguien que les ayude pues que mejor y si no ustedes solitas poco a poco vayanlo haciendo sin desesperación y 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